Aquí otra vez estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah Es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien ofrende Fue sin avisar Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin avisar, no se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita Y eso no se me quita, esto no se me quita Fue sin avisar, no se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, esto no se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita No se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita Fue sin avisar, esto no se me quita, esto no se me quita, esto no se me quita Esa combinación no falla, parceros